A casi seis meses de la condena a los rugbyers que mataron a Fernando Báez Sosa, aparece un elemento del cual vamos a dar cuenta aquí con Andrea y vamos a tener una importante nota en vivo, que es una historia clínica que no fue incorporada al juicio oral y que dice que Fernando Báez Sosa murió adentro del hospital y no en el lugar donde le pegaron los rugbyers. A ver, Andrea, primero, ¿por qué no se incorporó eso al juicio? ¿Por qué aparece ahora? Bueno, ¿por qué no se incorporó al juicio? Se lo preguntamos hoy a los abogados de ambas partes, tanto a los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa como a los abogados de los rugbyers. Y ambos contestan que en ese momento no pareció importante. Lo que nos preguntamos es si en ese momento no pareció importante, porque, como decís vos, medio año después de la condena surge esto, empieza a trascender en los medios. Y por eso nos hacemos esta pregunta. Si Fernando llegó vivo al hospital, eso, determinar eso, ¿cambia algo? ¿Se puede hablar de un giro o de las antesalas de un giro? ¿O simplemente podemos pensar que hubo alguna suerte de desproligidad en el tratamiento de la investigación? Bueno, lo que estamos viendo es parte de esa historia clínica. Primero, hay que decir, cuando un paciente ingresa a un hospital hay una historia clínica. Esto es así. Lo que parece raro es que un paciente que ingresa al hospital, según la autopsia, ya muerto, porque la autopsia, y de hecho así se definió en la sentencia condenatoria a los rugbyers, que Fernando Báez Sosa había muerto en la calle frente al boliche Lebrich a las 5 de la mañana, antes de las 5 de la mañana. Sin embargo, cuando él ingresa al hospital de Villa Gesell, le hacen no solamente maniobras de resucitación, sino un análisis de laboratorio. Le haces a una persona que está sin vida un análisis de laboratorio, salvo que estés buscando con ese análisis después algún rastro que te permita análisis toxicológicos posteriores. En eso sí, pero bueno, vamos a empezar a compartir. La primera de las imágenes, esto es lo que tenemos, el Hospital Municipal de Villa Gesell. Lo importante de marcar acá es justamente, y en la próxima imagen lo tenemos bien resaltado, es la fecha, allí tenemos 18 de enero, Laboratorio de Análisis Clínicos, Fernando Báez Sosa, esto está en el shock room, cuando ingresa a la zona del shock room del hospital de Gesell. O sea, le hacen estudios de sangre, después, ¿qué más? Sí. Acá también se le indican otros estudios. Básicamente todo esto que ustedes ven acá son compuestos que le aplican cuando le hacen las maniobras de resucitación. Son distintas drogas justamente para intentar reanimarlo. Y esto último que está marcado es lo que se indica un electrocardiograma según requerimiento médico. Es decir, a Fernando Báez Sosa se le hace un electrocardiograma que muestra signos vitales. Y claro, esto se da un poco de bruce, se choca, contradice con las declaraciones de la médica, la emergentóloga que lo había atendido en la calle y que le había hecho las primeras maniobras de resucitación, que dijo, perdón, las segundas maniobras de resucitación, porque las primeras se las había hecho una chica que pasaba por ahí. Y ella dice, y declara en el juicio, que ya él estaba sin signos vitales. Este es otro de los estudios que se le hizo a Fernando aquel día en el hospital de Villa Gesell. Una tomografía computada de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis sin contrastes. Hay un montón de estudios. Entonces, fíjense el motivo del estudio, politraumatismo en la vía pública, golpiza. Sí, Claudio, querías acotar algo. Sí, quiero agregar como tres elementos para tratar de entender algo que yo por lo menos entiendo. Ahora lo vamos a consultar en vivo a uno de los abogados. Que es, primero, estamos en etapa de casación. Es decir, la Cámara de Casación va a analizar las apelaciones del defensor de los Raiders. Eso, uno. Dos, vamos a preguntar ahora claramente si esta historia clínica, que dice que murió adentro del hospital y no en la calle, quiso ser en su momento integrada al juicio, y el tribunal y la propia defensa, Tomei, la defensa de los Raiders, dijeron, no, no importa, que quede afuera no es importante. Y lo tercero es que, en todo caso, ¿qué es lo que reclaman si en la historia clínica, vamos a suponer? Bueno, es difícil pensar que tuvieron que ver con la muerte los médicos adentro del hospital y no los Raiders afuera, porque entre la calle y el hospital se le vuelven a hacer maniobras de resucitación que a veces hasta generan, yo no soy médico, pero hablando con algunos abogados, reflejos que pueden quedar plasmados en una historia clínica. Pero bueno, habrá que aclaren los abogados este entuerto, digamos. Sin duda, además está decir que toda esta publicidad que se da a un estudio, que según las partes ya estaba, pero no había sido incorporado en el juicio como prueba, no cambia de ninguna manera la responsabilidad. Si murió en la calle o murió en el hospital, a ver, murió por la golpiza. Esto sí es importante y con esto vamos a cerrar este desglose de la historia clínica. Fíjense lo que figura en la página de la historia clínica titulada Evolución, que es como el resumen. 5 y 14, el paciente es traído en ambulancia desde la vía pública en paro cardíaco. Al momento se lo encuentra en estado inconsciente. Y esa hoja de evolución cierra, vamos por favor, señor director, al final con 6 horas ovita. Sí, ovita es 6 horas, es la data de muerte que figura en la historia clínica. Cuando en el expediente que se tramitó en el juicio, que se ventiló en el juicio y que figura en la sentencia, toman la hora 5.45 como la muerte. Porque 5.45 estaba en la calle y esta es la hora que firma la médica que lo recibe en el shock room. Esa médica que lo recibe en el shock room es la que firmaba esta evolución. La médica que lo lleva al shock room, que es la que le hace esas maniobras de resucitación, es la doctora Garibaldi. Una médica emergentóloga que fue la que llega en ambulancia a la puerta de Levit, le hace las maniobras en la calle, en la ambulancia. Y vamos a recordar qué declara ella justamente allí en el juicio por la muerte de Fernando Valsozal, en el juicio contra los rugbyers. Un testimonio de ella del mes de enero pasado. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o alguna persona que estaba haciendo RCP, no sé exactamente si eran los bomberos. Y tenía colocado un dispositivo, un DEA, de fibrilación automática. La semana pasada la defensa marcaba eso, como que el RCP no se había practicado bien y que pudo haber muerto por eso, Fernando. No, lamentablemente falleció por un derrame cerebral masivo, producto de traumatismos, y no por un RCP que no fuera funcional en todo caso. Al hecho no, en todo caso un RCP puede ser no efectivo, pero no producir ningún daño. Bien, recuerdan toda esa polémica, no si las maniobras de RCP pudieron haberle provocado la muerte de Fernando Valsozal, ese no es el eje del testimonio que queríamos mostrar, sino como la médica emergentóloga marcaba que él llega, cuando ella llega ya lo encuentra sin signos vitales. Y esto se contradice con estos documentos que veíamos recién acá. Sin embargo, Claudio, el abogado de la familia de Valsozal, Fernando Burlando, hace una interpretación que tiene, a pesar de que es abogado y no médico, hace una interpretación que es lógica y dice, una persona puede tener actividad en el electrocardiograma y eso no implica que haya llegado con vida. Tiene que ver con estas maniobras a las que hacías referencia vos y a esas drogas que le aplicaron a Fernando en el hospital en los intentos por reanimarlo. Si te parece, lo escuchamos. Y la doctora Garibaldi constata precisamente que no tenía signos vitales. Frente a este tipo de situación, coloca un aparato que se llama DEA, que es un desfibrilador y obviamente informa al desfibrilador que no había signos vitales. Aparte dice, continúa con el masaje cardíaco hasta llegar al hospital de Villa Gesell y ahí ingresa, es internado en el shock room, donde se hacen todo tipo de prácticas entre ellas aplicarle medicinas, adrenalina, una gran dosis, fueron 8 ampollas, si mal no recuerdo, lidocaina, y así un sinnúmero de sustancias que lo que generan, generan un shock donde se pone en funcionamiento seguramente el corazón de Fernando. ¿Puede ser que haya un electro que indique actividad en el corazón? Sí, tranquilamente, por lo que le estoy manifestando. No significa que esté con vida. Esto no cambia, no modifica nada. Ni siquiera esto habla de la posibilidad de otra causal de muerte diferente a la que todos conocemos. Estaba todo en posibilidades de considerarse. Las partes evalúan qué pruebas se producen y qué pruebas no. Y quien levantó la mano y dijo que esto no era necesario era la propia defensa. Bueno, ahí queda claro que la fiscalía en el comienzo del juicio, el día 2 de enero, quiso incorporar esto y tanto el testimonio de la médica que lo ha tenido en el hospital como la historia clínica y ninguna parte dijo que se incorpore esto. No es que se ocultó durante todo este tiempo, misteriosamente, este documento secreto. No, creo que el eje principal de esta discusión que se abre ahora es no si se ocultó, sino por qué se le alusa ahora y si hay alguna intención en esto de publicarlo. Ahora insistimos, esto no le quita responsabilidad a los raggers. No es que si murió en la calle o murió en el hospital, digamos, la causa de muerte no fue otra que ese ataque brutal que sufrió. Pero si uno se podría preguntar, puede haber una estrategia por parte de la defensa de los raggers de decir, cuestionar, a ver, esto no se incorporó, hubo un proceso. Bueno, según lo que dice Burlando, no, porque la defensa pudo haber incorporado esto y no lo hizo. Es sospechoso también porque se da a conocer ahora. Mariana y Claudio.